¡Qué gusto saludarlos desde el Autódromo Hermano Rodríguez! Con toda la actividad del Gran Premio 400 que se realiza este día aquí en esta histórica pista del Autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México. Actividad de la Itálica Women's Cup, la actividad femenil, pero también la varonil con el tema de la Next Generation, la competencia principal de este Gran Premio. Todos los detalles a continuación. El Autódromo Hermano Rodríguez recibió el domingo algunas carreras de motociclismo como parte del Gran Premio 400. Con una buena entrada en una de las gradas principales del lugar y los equipos listos para competir, las actividades dieron inicio después del mediodía. En la categoría principal, la de la Super Next Generation, los pilotos llevaron a límite sus motos, sobre todo en las curvas trazadas en este circuito capitalino. Incluso una bandera roja apareció. Por un momento más tarde, la carrera se reinició y no se detuvo más hasta conocer al triunfador. El gran ganador de esta carrera fue el colombiano Alfonso Linares, que desde la tribuna tenía gran apoyo del público mexicano. Y previo a la carrera principal, la competencia femenil entró en actividad. La pista del Autódromo Hermano Rodríguez recibió la segunda fecha de la Itálica Women's International Cup, donde los resultados ponen de nueva cuenta a Colombia como el país dominador. El triunfo fue para Sara Lizeth Barón, seguida de Karen Tatiana Reyes, mientras que el tercer lugar se lo quedó Luciana Burkle. ¡Buen balance! ¡Buen Alan! ¡Buen balance! Gracias por ver el video.